Caminando yo venía, caminando yo llegué, a mí nadie me conoce, yo me llamo Tajose. Caminando yo venía, caminando yo llegué, a mí nadie me conoce, yo me llamo Tajose. Caminando yo venía, caminando yo llegué, a mí nadie me conoce, yo me llamo Tajose. Caminando yo venía, caminando yo llegué, a mí nadie me conoce, yo me llamo Tajose. Caminando yo venía, caminando yo llegué, a mí nadie me conoce, yo me llamo Tajose. Caminando yo venía, caminando yo llegué, a mí nadie me conoce, yo me llamo Tajose. Yo estoy llamando un congo, pa' bailar bebe, yo estoy llamando un congo, congo Tajose. 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 Eh, llámalo con la tumba, llámalo Tajose. Llámalo con la tumba, llámalo Tajose. Llámalo con la tumba, llámalo Tajose. Todos me llaman Tajose. Eh, eh, Tajose, todos me llaman Tajose. Eh, eh, Tajose, todos me llaman Tajose. Eh, eh, Tajose, todos me llaman Tajose. Todos me llaman Tajose, todos me dicen Tajose. Eh, eh, Tajose, todos me llaman Tajose. Todos me llaman Tajose, todos me dicen Tajose. Eh, eh, Tajose, todos me llaman Tajose. Guau 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 está José, está José me está llamando Guau 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 está José, está José de la montaña Guau 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 está José, a mí nadie me conoce Guau 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 está José, están los perros en Campofinda Guau 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 está José, los perros los está llamando Guau 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 está José, está llamando Cimarrones Guau guau está José, hasta los congos en Campofinda Guau 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 está José, están los congos están corriendo Que las carcanas están sonando Sálvalo, Tajose, sálvalo Sálvalo despojando con palo vencedor Sálvalo, Tajose, sálvalo Sálvalo despojando con palo vencedor Sálvalo, Tajose, sálvalo Sálvalo despojando con palo vencedor Sálvalo, Tajosé, sálvalo Sálvalo, despojando con palo vencedor Sálvalo, Tajosé, sálvalo Sálvalo, despojando con palo vencedor Sálvalo, Tajosé, sálvalo Sálvalo, despojando con palo vencedor Vence batalla, Tajosé, Tajosé de la montaña Vence batalla, Tajosé Tajosé me está llamando Vence batalla, Tajosé Ta José de la montaña Kese batalla Ta José Arriba en Coco, arriba en Suri Kese batalla Ta José Lamento que lo llamas Kese batalla Ta José Arriba lo con aguas Kese batalla Ta José Se va bailando y venciendo Kese batalla Ta José Se va venciendo todo lo malo Kese batalla Ta José Todo lo malo arriba en Toto Kese batalla Ta José Okay Arriba en Ganga Ta José 構 ARIBENCAN A TAJOSE ¡Ariven ganga está José!